Pues así llevamos tres meses esperando, gracias a Dios mi hijo no percibe. Durante varios meses Ninel Conde ha asegurado que está completa y totalmente desesperada y angustiada por no poder ver a su pequeño hijo Emanuel. Pero ahora que está de viaje con su amado Larry Ramos, a la cantante ni siquiera le suena el nombre Emanuel. Ella ni siquiera se acuerda de su propio hijo. Después de asegurar que su expareja Giovanni Medina no le permitía ni siquiera hablar con el niño, a ella simplemente se le olvidó y deja plantado a Emanuel en una videollamada. Cuando hay una cámara enfrente Ninel Conde asegura estar totalmente desesperada por no ver a su hijo Emanuel. Ella asegura que desde el pasado mes de marzo no lo puede ni ver en pintura. La cantante ha comentado que su expareja Giovanni Medina de 35 años le impide verlo, a pesar de que las autoridades determinaron hace algunas semanas que la actriz podía tener contacto con el menor a través de videollamadas. Los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 18 horas, Ninel Conde podría recuperar el tiempo con su hijo. Precisamente este lunes 28 sería la primer videollamada, pero la actriz nunca, nunca se conectó. Durante todo este tiempo hemos podido ver que a Ninel está de viaje junto con su novio Larry Ramos. Y a través de una entrevista, una amiga cercana a la cantante dio tremendos detalles de la situación. Ella comentó que a Ninel Conde siempre le ha gustado viajar en sus cumpleaños y esta vez no fue la excepción. A pesar de que está en un gran proceso judicial, está el aislamiento en todo el mundo y están acusando a su novio de mil y un cosas. Esta amiga de Ninel confesó que por andar en este viaje, a Ninel se le olvidó por completo la primer videollamada con su hijo. Por andar divirtiéndose con su novio y celebrando su cumpleaños, ella lo ignoró por completo. Cuando se le preguntó a la amiga acerca de la razón, ella únicamente contestó. Supongo que se le olvidó por completo. Estaba tan feliz con su novio y disfrutando de sus vacaciones, que se le fue la fecha de ver a su hijo. No lo sé, solo me enteré que no hizo la videollamada. Y es una pena. Hasta este momento mucha gente podría decir, bueno, pero es una simple entrevista con una amiga cercana de la cantante. Pero no. Esto está demostrado a través de un video. Debido a que Giovanni Medina grabó el momento. En este video únicamente se puede ver una reunión, por videollamada únicamente con Giovanni Medina conectado. Junto con la persona encargada de organizar este encuentro virtual. Después de que vieron que Ninel Conde simplemente no se conectaba. Giovanni Medina expresó su descontento mencionando. Pues así llevamos tres meses esperando. Este, gracias a Dios, pues mi hijo no lo percibe. Este, pero pues esto es lo cotidiano para nosotros. Una de las cosas que Giovanni también cuenta es que a él no se le notificó tal cual de esta videollamada. Al menos con algo de tiempo. Únicamente le mandaron un mail diciéndole, órale papacito, ahorita es la videollamada, conéctate. Y aún así, él la atendió. Es más, hasta Giovanni Medina quiso demostrar que él tenía toda la disposición de aceptar esta reunión ya que mencionó. Y por último, este, nada más si me permiten, este, que vean ustedes a mi hijo, ¿no? Que estaba aquí listo esperando para, este, pues que quede... No se preocupe. La señorita encargada confirma que sí, ella pudo ver al pequeño Emanuel corriendo atrás de Giovanni, dándose cuenta que el hijo de Ninel Conde sí estaba en esa misma habitación, esperando a ver a su madre y a platicar con ella, cosa que nunca sucedió. En esta misma entrevista, la amiga de Ninel Conde, dijo que el pequeño Emanuel sí sabía que hablaría con su mamá. Y únicamente se quedó esperándola. Cuando se le preguntó que cómo estaba Emanuel, esta fuente respondió, Pues él está bien, tranquilo, en casa con su papá, quien lo está cuidando, pero no se puede jugar con los sentimientos. De un menor puede ser un desequilibrio emocional. Para él, pues tenía en mente que iba a felicitar a su mamá por su cumpleaños. Yo sé que él le tenía preparado las mañanitas y un poema. Él estuvo parado frente a la computadora unos cuantos minutos. Y nada, ella nunca se conectó para verlo. Al pequeño le dijeron que había un problemita y que la llamada sería otro día. Obviamente no le iban a decir, Oye mijo, ¿qué crees? Pues a tu mamá se le olvidó que te iba a ver hoy. Ponte a jugar, ponte a hacer lo que sea. Guardas tu poema y luego le cantan las mañanitas a alguien más. Con esto definitivamente Ninel Conde perdió muchísimos, muchísimos puntos. Con esa actitud ante las autoridades y el público, ya que mostró un tremendo desinterés en su hijo. Estamos hablando de que Emanuel todavía es un niño. Al estar esperando frente a la computadora y ver que su madre no llegaba, él se desesperó y se puso a jugar. Ahora los abogados de Ninel tendrán que pedir otra videollamada, porque no se realizó en el tiempo y forma que se le notificó. Entonces ella no le puede hablar a Giovanni en el momento en que a ella se le ocurra. Pero ahora lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Ninel Conde dejó plantado a su hijo Emanuel en la primera videollamada? ¿Será que ya cambió a Emanuel por Larry? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que estés teniendo un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.